Todos gustos, juventud sandinista, heredera de los valores de Sandino, fuerza de un pueblo que vence. A lo largo de nuestra historia han sido los jóvenes los que han construido las paces para la patria libre y bendita. Jóvenes luchando contra los invasores, filibusteros, jóvenes defendiendo nuestra dignidad en las montañas segovianas, con Sandino, Blanca Arauz y el ejército defensor de la soberanía nacional. Jóvenes prendiendo la chispa para la liberación, fundando el Frente Sandinista. Luchando y avanzando, abonando con su sangre la Nicaragua de todas y de todos. ¡Jóvenes haciendo la revolución! Defendiéndola, sembrando, construyendo, alfabetizando. Jóvenes luchando por sus derechos, garantizando la movilización, luchas y victorias. Jóvenes de hoy y de siempre, con la fuerza de nuestros héroes, con la mística ancestral de Nicaragua y de Dianjen. Jóvenes con la luz, con el espíritu de Sandino. Jóvenes haciendo, protagonizando las nuevas victorias. La nueva Nicaragua que se enrumba hacia el nuevo mundo. Jóvenes en la comunicación. Jóvenes en la educación. Jóvenes en el medio ambiente. Jóvenes en el deporte y la recreación. Jóvenes en la cultura, el arte y nuestra identidad. Jóvenes en solidaridad y paz. Celebremos las victorias del pueblo, con más compromiso, con más movilización. Con más trabajo para seguir avanzando en revolución. Juventud sandinista 19 de julio. Siempre al frente con Daniel. Siempre al frente con el frente. ¡Viva la revolución! Con su trabajo, con su estudio, con su dedicación. Esta juventud que ya está haciendo historia. Esta juventud que ya está relevando la conducción de este proceso revolucionario. Ya tenemos una nueva generación en pie de lucha por la paz, por el trabajo que es la juventud nicaragüense.